Ría de Bayona, con su playa homónima al fondo en orientación oeste-suroeste, con la peña de Gondomar y el parador de turismo antiguamente Palacio del Conde de Gondomar. En las murallas que vemos al fondo, orientación este-nordeste, está la oficina de turismo del Concello, así como los restos de las murallas que quedan a día de hoy. También podemos ver al fondo las embarcaciones que hacen rutas turísticas alrededor de las Islas Cies y la comarca de Bayona. Bayona, Pontevedra.